Hola amigos, los invitamos a que sintonicen nuestro programa Sin Control, en donde tenemos muchas sorpresas como videos de risa, videos curiosos y videos musicales, éxitos de recuerdo, entre otras cosas más, todos los días, todas las mañanas, aquí en SB Canal 67. Así es amigos, no se pueden perder Sin Control, todas las mañanas, todos los días, aquí en SB Canal 67, recuerden que les tenemos muchas sorpresas, videos musicales, videos graciosos, hasta videos curiosos para que ustedes entretengan todas las mañanas con nosotros, solo aquí en SB Canal 67, con su servidora Lucía Pineda, no se lo pierda.